La historia de Ochum Obu Aquaro es una de las leyendas de la religión yoruba que cuenta cómo esta deidad se convirtió en la protectora de los enfermos y los necesitados. Según el relato, era una joven hermosa oricha que vivía en el río, donde se dedicaba a pescar y cuidar de la naturaleza. Un día se encontró con un anciano que le pidió ayuda, pues estaba enfermo y hambriento. Obu Aquaro le ofreció su comida y le curó sus heridas, sin saber que se trataba de Orúmila, el oricha de la adivinación. El adivino quedó impresionado por su bondad y la humildad, y le reveló su verdadera identidad. Además, le dijo que ella era una de sus hijas predilectas y le iba a conceder un gran poder, que consistió en comunicarse con los espíritus de los muertos a través de la codorniz, su mensajera. Además, le regaló una campana mágica que le permitiría invocar a los demás orichas cuando lo necesitara. Orúmila le advirtió que había que usar sus dones con sabiduría y prudencia, y que nunca debería ser en mala nadie. Obu Aquaro aceptó el regalo y la misión y se despidió de Orúmila con respeto y gratitud. Desde entonces, este camino de la oricha se dedicó a ayudar a los más desfavorecidos, a los que curaba con sus remedios y consolaba con sus palabras. También se encargó de proteger a los niños, especialmente a los huérfanos y a los abandonados, a los que consideraba sus hijos. Su fama se extendió por todo el mundo, y muchos acudían a ella en busca de consejo y auxilio. Oshun Obu Aquaro se ganó el cariño y la admiración de todos, incluso de los otros orichas, que la respetaban y la querían como una hermana. Sin embargo, no se dejó deslumbrar por su poder ni su prestigio, y siempre mantuvo su sencillez y modestia. Nunca usó una corona, sino una banda de cabeza en forma de serpiente, que simbolizaba su conexión con los espíritus. Tampoco se casó con ningún oricha, pues consideraba que su deber estaba servir a los demás, y no a sí misma. Así se convirtió en un ejemplo de bondad, de generosidad y de compasión, y en una de las orichas más veneradas y amadas por los fieles de la religión yoruba. Muchas veces se utiliza la combinación poderosa de Oshun Obu Aquaro con Ogún. Esto simboliza la unión de las energías femeninas y masculinas, en un equilibrio armonioso. Junto, se cree que brindan protección, fuerza y éxito en los asuntos relacionados con el amor, la fertilidad, la guerra y la superación de obstáculos. Y para el final, un par de rezos, uno para atraer la suerte y el otro para recuperar o mantener la salud, de mano de este camino bondadoso de Orisha Oshun. Para la prosperidad, Oshun Obu Aquaro, madre mía y dueña de los ríos, te saludo con el repique de tu campana sagrada, que es la voz que llega a tus oídos y a tu corazón. Te pido que me escuches y me ayudes en mi necesidad, que me des tu luz, tu amor y tu prosperidad. Tú que eres la que cura a los enfermos, la que socorre a los desvalidos, la que protege a los inocentes, especialmente a los niños. Te ruego que me curas con tu manto de bondad y misericordia. Te doy la gracia por todo lo que me has dado y me das, por tu presencia en mi vida, por tu risa y tu alegría. Te ofrezco estos dones que sé que te gustan, para que los acertes con agrado y me concedas tu gracia. Oshun Obu Aquaro, bella y dulce Orisha, te alabo, te adoro y te bendigo. H. Seguidamente, le pones algunas flores blancas o amarillas de ofrenda. Y para la salud, Oshun Obu Aquaro, madre mía y dueña de los ríos, te saludo con el repique de tu campana sagrada, que es la voz que llega a tus oídos y a tu corazón. Te pido que me escuches y me sanes de mi enfermedad. Que me des tu fuerza, tu vitalidad y tu alegría. Que este mal que me aqueja sea disipado con tu gracia. Tú que eres la que cura a los enfermos, la que socorre a los desvalidos, la que protege a los inocentes, especialmente a los niños. Ayúdame en este momento de flaqueza corporal a superar mi enfermedad con fuerza y de coro. Te ruego que me curas con tu manto de bondad y misericordia. Y que me concedas tu gracia. Oshun Obu Aquaro, bella y dulce oricha. Te alabo, te adoro y te bendigo. H. Y para la salud, ofrécele un pescadito pequeño de río. Puede ser una trucha, por ejemplo, en un plato blanco. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, de este camino poderoso de Oshun. Máferefun, Oshun, Obu Aquaro. H.